Buenas gente, sean bienvenidos hoy a la parte número 7 de Magic Knight Ray-Earth. En la parte anterior conseguimos al último genio del juego, que es nada menos que Ray-Earth. Además de haber peleado contra Ráfaga, que lo liberamos del control de Sagato. Y ahora se ha vuelto nuestro variado, y gracias a él podríamos ir ahora al castillo de Sagato para rescatar a la princesa Esmeralda. Cabe destacar ahora que al conseguir el poder de los 3 genios, ahora en ciertos niveles que pasaran adelante, podremos conseguir las magias de los genios, que en total solo hay 4 magias, por eso solo tenemos 2 magias con cada una de las guerreras mágicas. Que todas las magias se van a aprender después del nivel 40, así que vamos a cargar la partida. Y acá está. Guardamos justamente acá, en esta no he tocado nada. Porque quiero esta vez hacerlo como si fuera vida, así que vamos a cargar acá. Y recuerdan el lago que había como un puente? Que tenía como un bueye? Pues ahí es nuestra siguiente ubicación. O sea que mientras tanto que llegamos allá, podemos usar el tiempo ahí para entrenar. Entrenar. Lo que pelea que tengamos ahí, podemos aprovechar para entrenar ahora con las renacidas guerreras mágicas. Obviamente con Ráfaga no voy a atacar, porque prefiero entrenar a las 3 chicas. Y hasta cambia el diseño ahora en combate. Ahí está, por ahora subimos las armas de las 3. Aunque cuando llevo a la siguiente área... Va a haber más cosas. Y acá está, esta zona que había mencionado Ráfaga. Mira este lago. Hay que ir para acá, y acá pasa esto. Hay una pequeña isla en medio del lago. La cueva de allí nos llevará a el castillo. ¿Cómo pasaremos el lago? Nikona nos ayudará. Nikona, haz algo para poder cruzar el lago. Que lo que crea es otra vez el mismo vehículo alado. Brillante Nikona. Y una vez que entremos acá, es el punto de no retorno. Que ya no podremos regresar. Y la música. Ya la música lo dice todo. La música atmosférica. O sea que una vez que entremos, la batalla final contra Zagato empezará. Sean bienvenidos. Al castillo de Zagato. Así que empezamos. Recorriendo, lo primero es explorar el área en busca de treasure. Y ahí tenemos nuevos enemigos. Golems de arcilla. Y un orc. Primero matemos al orc. Que es el más peligroso. Además teniendo a Ráfaga en el equipo, prácticamente a la mayoría de los enemigos de esta área los puede matar de un one shot. Bueno, depende. La sensación que este sí tiene bastante vida. El tío este. Venga, empezamos a fallar. Aunque no, si Ráfaga tiene bastante defensa. ¡Au! ¡Eso hacierto! Ahí está, a tomar viento, cabrón. Y estos tipos tienen obviamente buena defensa mágica. Además de un fuerte ataque físico. Qué lástima que no está Caldina en el equipo. Ya que su magia de confusión vendría muy bien contra estos tipos que sacan una burrada de vida. Y por ahora mi primera parte del plan es no gastar PM en esta área. Ya que estos enemigos sacan mucha vida. Tienen mucha vida. Creo que tienen por lo menos más de 4000 puntos de vida. Más que los primeros enemigos que conocimos al inicio. Ahí está, a tomar viento, golem. Y nos dan 3300 puntos de vida y 2800 monedas de oro. Ahí está, subimos nuestra arma y armadura. Con Marina subimos de leve y aprendemos Blue Hate. La tercera magia de genio. Y con Anaí subimos nuestra armadura. Sigamos el avance. Por ahora esta primera parte es Straight Forward. Ahí tenemos dos golems. Acá para los combates no voy a escapar de casi ninguno. Porque quiero aprovechar para subir el nivel de la armadura y de las armas de las tres guerreras mágicas. Ya que va a venir, porque después de pasar un cierto punto tendremos que valernos solo de las tres chicas. Que eso lo voy a hacer en la parte final. Porque creo que ahora, el que viene ahora es la mano derecha de Sagato y Nova. Aunque lo siento porque por las batallas que van a ser un poco lentas. Pero es por el bien de conservar PM. Para después. Ahí estás. Unos punticos. Todas las armas suben con todas. Seguimos. Ahí está un cofre. Y ahora tenemos otra pelea. A ver contra qué nos encontramos. Contra un rey escorpión. Hostia, ¿qué hace el rey escorpión de la momia acá? ¿Acaso no le pagaban bien en la película de la momia 2 y decidió venirse acá al juego de las guerreras mágicas? Bueno, yo lo veo bien que haya hecho eso. Aunque tengo que tener cuidado con el escorpión este. Porque provoca un ataque que provoca veneno. Y el veneno de este juego apesta demasiado porque te causa Attack Down. Ataque menos 50%. Así que aprovechamos. Y ahora se ven distintas ahora las tres. O sea, Lucy, Marina y Anais llevando sus espadas. Hostias. Adiós, Golem. Bien, subimos armadura. Arma y armadura en Marina. Con Anais subimos arma. Ante todo, voy a curarme. Sí, voy a usar mis cubos de vida. Ahí está. Ya que a Ráfaga no le hacen casi nada de daño por la armadura que llevo. A ver, hostia, ahora esta parte que tiene dos caminos. Ahora en unos momentos demostraré las nuevas magias. ¿Qué creo que no puedo hacerla ahora? Voy a mostrarles primero... No, Holyfif va a ser para... Para voces. ¡Blujate! En Bluehate tampoco, que es un ataque simple. Pensé que era un ataque múltiple, pero no. A ver, con Anais creo que no tengo ningún ataque de estos. No, el Giant Wing. Que esto es protección de danza barrera a todos los aliados. ¡Ew! Y a ver, con Lucy creo que teníamos Garra de Fuego. Ah, no tampoco, es Single Target. Todas las que sean Single Target prefiero no gastarlas. ¡Mueran Golems! Los voy a despedazar pedazo a pedazo, Golem. ¡Au! Espera, no voy a atacar con Rafa. ¡Adiós, Golem! ¡Joder! ¡Sí que tiene vida! ¡Y encima fallando! ¡Urgh! ¡Ding it! ¡Me lleven aquí mi trejo! ¡Adiós ahora, Golem! ¡Moríte de una vez, tío! Bien, subimos de level y aprendemos ahora Fireball Hole. Aullido de fuego. Con Marina ganamos nivel en arma y armadura. Bien, ahí subimos de level y aprendemos ahora Holy Wind. Viento Sacro. Y subimos de level con La Farga, que es Ráfaga. Pues ya que usa la traducción en japonés. En japonés le decían La Farga, en vez de Ráfaga. Nos curamos. Hay dos caminos. A ver este primero. Bien. Nos lleva un cofre. Y más pelas. ¡Hostias! A esto sí. A esto sí o sí tendré que usar magia múltiple. Si son más de tres enemigos, usar... ¡Ah! ¡Holy Wind! Esta es una habilidad muy buena, que es curación múltiple. Pero no voy a gastarla. La voy a usar en vez... Fúria Viento. Ya que Anaís es más de apoyo. Es más de apoyo. Hostia, el daño. Y aprendimos con Lucy Fargo, que es ataque múltiple. Ataque Coralito de Rayart. Vea la animación. ¡Invoca el poder del poderoso Rayart! ¡Adiós! ¡A tomar viento, hombre! Y ganamos 4.000 puntos de experiencia y 4.800 boneas de oro. Y somos de la Econ Marina. Agarramos el cofre que estaba acá. Que tiene un Full Vida. ¡Excellent! Seguimos el recorrido de esta área. ¡Hasta la música te da miedo! Ya tenemos 2 Rey Scorpion. Y 2 Golems. ¡Hostia, hostia! ¡Me asusté! Magia. Vamos a usar... Danza de hielo. Listo. Y Full Viento. ¡Adiós! Y tú mueres otra vez, güey. Sigamos. Por ahora está todo tranquilo. Y ahora 2 de esto. Y fallando. Danza de hielo. Full Viento. Debido a que son 4 peleas... Prefiero usar magia múltiple. Va, y solo van todos contra Ráfaga. Aunque en parte es bueno que vayan solo contra Ráfaga. Ya solo es Ola Roja. El ataque más fuerte de... Lucy Multi-Target es entre Ola Roja y el ataque de Ray Earth. Así que usaré Ola Roja. Ahí está, ahí subimos del nivel con Lucy. Con Anaís. Y con la Farga. Así que sigamos. Ahí vi otro cofre. Tenemos golems de piedra. Ahora sí aprovechamos para atacar físicamente. De cara ahí, golems. No, falla... Oh. ¡Y un Mesh! Adiós. Wow, sigue ahí con vida. Pero esta vez no sale con vida esto. Ahí está ese cofre que voy a agarrarlo antes de bajar. Hostia, ataque sorpresa. Ahora contra Marina. ¡Au! ¡Muere, golem! ¡Joder! 6.000 puntos de daño de un crítico. A la mierda, Ráfaga. Eso sí fue un buen daño. Venga, y... Y usted también. ¡Au! ¡Muere, golem! Bien, subimos de level la arma. Subimos de level con Marina. Y va a ir para acá. Agarrar el cofre que estaba acá. Que tiene... Un cubo de vida. ¡Sólo un cubo de vida! Y más golems. Acá va a haber batallas a tope. En esta área. Tenga ahí. ¡Y un mes! Tenga ahí. Aunque una cosa de Ráfaga. Ráfaga está diseñado más para el combate físico. O sea, por lo que es muy vulnerable a la magia. Está, subimos de más puntiquicos. A ver, hay dos caminos. Y ahora dos reyes escorpiones. ¡Tenga ahí! Estos sí tienen vida. Más de 4.000 de vida. Aproximadamente unos 5.000. Hostia, fallando de nuevo. Esta vez no. Si se falla a la primera, se puede hacer a la segunda. Tenga eso. Defensa. ¡Y un mes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero moríte de una vez, escorpión loco! ¡Adiós! Solo te dan 2.000 puntos. Solo dos. Valorizamos primero acá, que hay ahí. No sabía, un cofre. Golems de... Golems de arcilla. Ahí está. ¡Adiós! Y fallando de nuevo. ¡Au! Y ahora la armadura y la espada no cambian más de forma. Se quedan así ahora durante esta última parte del juego. Ya que es la forma final de las armaduras y espadas de las guerreras mágicas. Bien, arma y armadura con Anaís. Vamos a abrir este cofre. Que tiene un cubo de estrella. Vamos a seguir usando... Vamos a aprovechar estos cubos de vida. ¿En quién? Bien, Anaís. Nadie más. Y los cubos de estrella. Que tengo unos cuantos. Odio cuando me dividen todo en dos caminos. Estaría en medio laberíntica. Ya que hay múltiples caminos. Ahí va. ¡Au! Golpe crítico. ¡Muere, maldito sátiro! Tenga ahí otro golpe. ¡Au! ¡Ya estás! Muerto. Y bien, subimos de level con Lucy y nuestra armadura sube de level. Con Marina sube nuestra armadura y con Anaís subimos otro level. Y con la Farga también ganamos otro level. ¡Joder con los level! Levels en cadena nación. Espera un momento. Espera un momento. Quiero ver si no estoy caminando en círculo. Ahí está el portal que nos lleva a la siguiente área. Tres rayos, Scorpión. Tenga ahí. Ahí va. Adiós. ¡Au! ¡Au! Y estos pueden producir veneno. Con su ataque físico. Que obviamente el veneno en este juego reduce tu poder de ataque en 50%. ¡Au! ¡Au! Vamos a tener punta de defensa. Y subimos de level la armadura de Anaís. Acá va a ser que tendré que ir para acá. Tres rayos, Scorpión. Hasta aprender las siguientes magias de... De... Lucy y de Marina. No, de Marina y Anaís. Que a Anaís le falta su técnica de ataque. Por eso lo aprendió técnicas de apoyo. ¡Au! Y al mismo tiempo me sirve para entrenar. ¡Au! Ahí va. ¡Oh! Y no ha muerto. ¡Qué cabrón! ¡Muere de una vez, hombre! Bien, subimos de Eloy con Marina y Anaís. Y aprendimos a Okiello. Que es la siguiente técnica de... De seres. Que es un ataque multi-target. Ahí está el lugar para escapar. Que pueden usarlo. O sea, para ir a la siguiente área. Vamos a aprovechar y usar ahora si a multi-target. Puro de viento. Eliminar al... Enanito. Venga ahí. El criticazo in your face. Y nos atacan los golems. ¡Eso ahora sí nos falló! ¡Venga ahí! Espera, voy a usar magia. Voy a usar viento cura. El que me dejó casi tocado. Ahí está. Joder. Cuatro mil puntos de vida de curación. Aunque me gusta más la curación de Windom. Que cura muchísima vida a todos los aliados. Ahí está. ¡Hostia! Más de ocho mil de daño. A la mierda, Ráfaga. Te pasaste. Se te pasó la mano. Acá no hay nada. Pero antes de volver creo que voy a revisar los otros lados que no revisé. Se pasó de la mano, Ráfaga. Ah. Ante eso puedo mostrar la nueva magia. Espera. ¿Dónde está? Acá está. Aoki Well. Ataque con Fure a Ceres. Que es multi-target. Así que ¡pum! Ahí. ¡Invoco el poder del dragón legendario Ceres! Que es como un aliento acuático. Y creo que con eso ya están muertos. Ah no. Sí, en vivo. Pero esta vez no. ¿Qué hizo? Creo que no hizo nada. Nadie. Y eso iba a celebrar con la Farga. Espera. Antes voy a curarme. No. Voy a hacer cubos de vida. Ahí está. Ah, y uno más en la Farga. En Ráfaga. Aunque acá le dicen La Farga. Mira esta traducción. Hostia, cuatro enemigos. Tenga ahí. El uso de magias múltiples. Y auxilio de fuego. Adiós. Casi. No puede ser que haya fallado. Otra vez. No puede ser que haya fallado. Otra vez. No puede ser que haya fallado. Como ahora subimos de level armada y armadura, con ahora subimos de level y aprendimos ahora Jade Fury, que es la técnica exclusiva de Winding Dome, acá está Red Helix, consumido con fuego Helix, a Okiwell me falta solo una y una, me falta la última técnica de Rayard, la última de Ceres y la última de Winding Dome, acá está Jade Fury, power up con furia de Winding Dome, aunque creo que me falta el poder de la espada de Winding Dome. Esperá, me falta un área más por revisar, otra vez estos, y es fallarlo, a ver si no me equivoco, si Jade Fury aumenta la fuerza en todos, voy a usar furia bien. Y creo que Red Helix es de un ataque, ah no, es multitarget también, y gasta 35, puto, vamos a mostrarlo. ¡Tengan esto cabrones! ¡Rayos de protones! ¡Buah! El daño, la devastación, y danza de hielo. ¡Adiós! Estos te dan 4400 puntos de defensa, y pedieron un núcleo Ola, y sus delbe con Marina. Estaba regresando. Más de estos. No, alma viento, ¿qué hice? Magia equivocada. Y usar furia viento. Y acá se ve en demostración el poder de los genios. Justamente la primera magia que agarro de Anaís y me equivoco. Bien, matamos a uno. Era danza de hielo. Listo. Y ahora subimos ahora de level con La Farga. En este lugar ya que los enemigos tenían una burrada experiencia. Ahora voy a aprovechar y ir para el otro lado, que no había ido. Ah, Rey Escorpión. ¡Eh, fallando! ¡Claro que sí! Tenga ahí, golpe crítico. ¡Doble crítico! ¡Au! Esta vez no. ¡Criticazo! ¡Adiós, Escorpión! Bien, ahí, tenga ahí. Magia, furia viento. Aún me falta la última magia de Windu. Que es solo un ataque múltiple. Lanza de hielo. Lanza de hielo. Listo. Y ola roja. Para conservar el PM. ¡Adiós! Y ven, subimos de level con Lucy y con Anais. Wow, 10 puntos de magia en ahí. Y por suerte tengo bastantes cubos de estrella. Me van a venir de mucha ayuda acá. Bueno, establezco mi PM. Ahí está. Perfecto. Ya que el dinero de este juego te sobra para comprarte todo al máximo. Goles de piedra. ¡Adiós! ¡Ahí va! ¡Venga ahí! ¡Muere, golem! ¡Puño de golem! Y falla. Detesto fallar los ataques. ¡Adiós! Iba a realizar ahora este lado de acá A ver que encontraba Espera, otra vez estos sátiros Venga ahí Adiós, sátiro Y eso lo quedas tú Ahí está Adiós Bien, subimos de level de Lucy Subimos de level con Marina Hablando de stats, ya somos level 37 Nuestra espada está en nivel 9 Y nuestra armadura en nivel 4 Con Marina está su espada en nivel 8 Su armadura en nivel 5 Y con Anaís su espada está en nivel 8 Y su armadura está en nivel 4 Y con Rafa, miren la defensa de Ráfaga 371 y su ataque 369 Lucy es la que tiene más ataque 256 Joder, pero la defensa de Ráfaga Se fue por las nubes El ataque y la defensa de Ráfaga son impresionantes Para que él sea level 30 Es que le habrán chetado muchísimo la espada a Ráfaga Y su armadura para que saque tanto daño Venga ahí Muere Golem Así reviso este lado que no había revisado Agarramos este último objeto ¿Qué era? Semillas de veneno Ahora sí me puedo regresar tranquilamente Ah, creo que ya está Los combates que sean de más de... Si solo son de dos enemigos Voy a escapar Si son de tres o más Ahí sí voy a quedar Y hace falta que tengo bastantes humos Ahora me tengo que regresar al teleport Que había visto antes Como este por ejemplo Este sí me quedo Incluso esos golems No dan mucha experiencia Que digamos Los que dan más especias Son los sátiros Ves Voy a llanto de nuevo Au Ahí está Tenga ahí Y otro más Bien Bien Subimos de nuevo con Anaís Y subimos de nuevo con la Farga Bueno Subimos el arma de Anaís La espada Más Rey Escorpión Madre mía con los Rey Escorpión Se reproducen como los Gremlins Ahí está Ahí está Tomar viento Cabrón Au Au Aunque vea tiempo para demostrar la nueva magia de... Acá, ¿dónde está? Acá está Holy Wind Que invoca el poder de Window Que es curación Curación múltiple Madre mía La curación que hace Tenga ahí Adiós Y con crítico Casi 5000 de daño Y otro combate más Tres de los Sátiros Fui a bien Aunque antes de entrar al teleport prefiero restablecerme el PM Y la vida Porque creo que cuando una vez que entra al portal Se va a venir Boss Fight Y va a haber dos Boss Fights hoy en este video En esta parte En esta penúltima parte Venga ahí Bien Y subimos con Anaís Y acá está el teléfono Una pelea antes de despedirme, ¿no tíos? Está bien Si quieren una pelea Les daré pelea Pelea a puño limpio con espada Ahí está Venga Au O No Hostia Criticazo Casi 4500 de daño con Marina Pero sé que con Rafa y con los críticos saca una barbaridad de daño Y acá está el teleport, pero antes de entrar, prefiero curarme. Cubos de estrella. Ahí está. Ahora sí entramos. Al fin, nos acercamos al castillo de Sagato. ¿Están todas listas? Y acá, esta es la decisión del punto de no retorno. Una vez que entren acá, ya no habrá marcha atrás. O sea, si dejaron alguna cosa inconclusa, este es el momento para hacerlas ahora. Porque cuando entremos al portal, ya no podrán volver atrás. Solo habrá boss fight y peleas hasta el final del juego. Yo, como ya dejé todo hecho, ya conseguí todos los objetos importantes. Conseguí los aretes de Paris y conseguí el orbe de Ascot. Ya no hay más que hacer, así que vamos adelante. Así que, sí. ¡Vámonos! Y con esto, entramos. Al castillo de Sagato. Y hasta la música. El laberinto del espejo. El castillo está cerca. Así que, no, eh, no. No, joder. A veces me confundo con las teclas, con los botones. Y fue por eso que tenía que usar el turbo. El turbo del emulador. Sí, no puedo regresar ahí. O sea, tendré que ir por el laberinto del tiempo. A ver qué encontramos acá. Tengo que buscar un espejo que no sea, que sea falso. Como este, por ejemplo. Y acá tenemos nuevos enemigos ahora. Blizzera y dos Chimeras. Nuevos enemigos. Y vamos a por ellos. Y esta zona del castillo de Sagato se divide en tres partes. Ya hicimos toda la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte. La Quimera sería como un reemplazo de los Behemoth. No puede ser que la Quimera esté en una zona final. Y no un Behemoth. Está bien, digo que los Behemoth casi siempre aparecen en las zonas finales. En muchos Final Fantasy. Hostia, ataque múltiple. Ataque de agua. Eso sí dolió. ¡Muere, maldito Pfizer! Es un Pfizer azul. Es un Pfizer de color azul. Cabrón. Y nos da 4300 puntos de experiencia y 5400 monedas de oro. Si vas de nuevo, de manera aprendemos la última magia de Marina. ¡Blue Fang! Colmillo azul. Así que empezamos. A ver, primero lo primero. Antes de avanzar, curarme. Ya que ese ataque me tomó desprevenido. Sí, las que vienen acá con un puntito significa que son caminos. Ahora tenemos a Harpy Reigners. Harpy Queens. Enemigos voladores. Sí, de mis favoritos. Los voladores. ¡Wiii! Así que sigamos. Bueno, son dos. Aprovecho para matarlos a ataques físicos. Nah. Tú no me sacas tanta vida. Tenga ahí. Golpe de talón. Tenga ahí. Ah, no, puede ser. Fallando otra vez. Esa evasión random jode a veces. Bien, subimos la armadura de Lucy y subimos del B con la Farga. Antes de revisar eso, voy a revisar uno a uno. Voy a ir primero por este de acá. Y bien, nos llevaba un cofre. Excelente. Que tiene una estrella. Acá no hay nada más. Solo está en su cofre. Así que sigamos. Tenemos Chimeras. Acá debido a que los enemigos aumentan en dificultad, te dan una burrada más de experiencia. Ahí. Tenga eso, Chimera. Y fallando. Hostia, ataque múltiple otra vez. ¡Au! ¡Eso me dolió! ¡Cabrón! No sabía que su ataque fuera más fuerte que el de los Fizer Azules. O los Blazers. Creo que la armadura solo sube. Vamos a usar Holy Wind. Uso el multi-target en vez de usar el single target. Vamos ahora a otra puerta más. Ya tenemos dos Harpy Queen. No, una Harpy Queen y dos Chimeras. ¡Ah! Bueno, a estos sí me los voy a cargar con magia. Ya que estos pueden ser bastante peligrosos. Si no se los mata rápido. Eh... Red Helix. ¡Venga ahí! ¡Au! Y... Cascada. No, Cascada no. Hola, Marina. Ahí. Bueno, solo sobrevivió la Chimera. Pero ya está muerta, de igual forma. ¡Muere! Bien, subimos de loco luz y aprendemos la última magia. Fire Edge. O Filo de Fuego. Y con ella aprendimos Jade Rage. Furia de Viento. Que es la única técnica de ataque que aprende Windung. Aquí está. Fire Edge que ataca con la espada de Rayard. Blue Fang ataca con la espada de Ceres. Jade Rage es la única técnica de ataque que aprende Windung. Con Anais. Que este, lamentablemente, es un ataque multi-target. Ya prácticamente todas las magias de ataque de Anais. Son multi-target. Jade Gale, Furia de Viento y Jade Rage. Meta que la de Marina y Lucy varían entre single a multi-target. Así que, sigamos. Vamos ahora a este de aquí. Este es falso. A ver acá. Esperen un momentito. Gracias. 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 Winden, que es multi-target. Joder el daño. Pero con esto ya están muertos ahora. Sí. Adiós, Tigre. Y ganamos 3600 puntos de pesca y 3000 monedas de oro. Y acá estaba el Secret Passage. Que no lo vivía y ahí está un save point. Así que vamos a aprovecharlo. Acá sí se viene boss. Vamos a guardar acá. Que subimos de 32 a 39. Subimos 7 niveles de inmediato. Siguimos de arriba. Y llegamos a esta parte. Uy, uy, esta parte. O sea, tenemos 2 Harpy Queens y 2 Chimeras. Esto es multi... Tarea de multi-target. Jaded Rage. Y... No, la roja no. Voy a usar... Firehull. Auxido de fuego. Y ya está. Ataque físico. Y ya está. Y ya está. Ataque físico. Adiós. 5.200 puntos de experiencia, joder. Madre mía, la experiencia que ganamos. A ver, dos caminos. Voy a ir primero por la izquierda y la derecha. Antes de ir al medio, agarramos el cofre. Que son, uy, dos estrellas. Nice. Que esas curan todo el PM al máximo. Son los Ether Turbo del juego. Y más de estos. Madre mía. A estos tipos sí les gusta salir en grandes formaciones. Jai de Rage. Con Aoki Yel. Aliento acuático. Y golpe físico. Adiós. Y la derecha, bien cofre, lo sabía. Que tiene dos full vida. Nice. Y ahora sí podemos avanzar tranquilamente. En el medio, oh, sí, esta parte. ¿Qué pasa acá? Nada, ya me cansé por ahora de estos combos. Bueno, voy a competir con esta formación a ver cuánto me daría de experiencia. Lo que padezco para los siguientes es de escapar Eri. Porque para el boss final necesitaría tener muchísimo más vida. Aoki Yel. Listo. Adiós. Y ganamos Fuse Course. Y seguimos de Leo Colussi con Anais. Y a ver, hay un cofre ahí. Llamo al cofre que tiene dos estrellas. ¿Y esto? Nice. Sí. Esa parte tiene truco, tienes una trampa. Nada. Era tomar este y así acá. Hasta la música es bastante tranquila. Hasta la tarde tenemos dos Harpiquiz y Pfizer. Aprovecho que estoy cerca de un checkpoint. De un checkpoint. Vale. Firehouse. Ahí va. Listo. A tomar bien. Hostia. Un alma cura. Nice. Y seis mil bolitas de gozo. Lo curamos. Otra vez Creo que esto tiene truco Uno Es que esta parte Se me complicó la primera vez que la jugué Nada De humo Sigamos Venga de nuevo hombre Nada Nada Humo Joder con los combates A ver Si no puedo pasar por ahí Hay una trampa Es por eso que en mi otra partida tengo tanto nivel Porque me quedé trabado en esta parte Entre la infinidad de combates que hay a cada rato Y que esa parte es una trampa Que tenés que seguir un orden específico para salir del área Y acá es la razón para que necesitan tantos humos Comprar 99 humos Ya que les ahorra no pelear Bien Ahora sí Joder Parte infernal Espera No me acordaba un poco No me acordaba mucho del orden A ver Acá hay dos cofres Creo que se agarran por acá Humo Tengo que guardar al menos 50 humos para la siguiente parte del juego A ver Y acá está Antes de avanzar más en la zona Humo Voy a pegar solo con las formaciones de 4 Uno de estos espejos es falso Es que acá la infinidad de combates que hay En esta área final Me recuerdan mucho a Infinity de Breath of Fire 2 Madre mía Cómo odié esa área en Breath of Fire 2 Que había combates a cada rato No podías dar Ni 10 pasos Antes que te saliera un combate aleatorio Ah, el espejo falso era este A ver El cuarto es falso Ah, ya está Si quieren pelear Les voy a dar pelea, cabrones Bien Críticas Primero las quimeras Las quimeras son las más peligrosas Me va el tigre Au Y la quimera Hostia, el daño A la mierda 1200 puntos de daño Maldita quimera Más de mil Más de mil puntos de daño De un crítico Eso sí me dolió Muere tigre Au Y veneno encima Ya me curaré después del combate Maldito tigre Ya muere, hombre Tenga ahí Más de seis mil de daño Y conseguimos un núcleo viento Subimos de level con Marina Y nuestra armadura sube de level con Anaís Y subimos de level con La Farga Pero primero Ahora sí me curo Viento cura A Anaís Ahí está Y así agarramos los dos cofres Que son dos almas cura Muy buen objeto Y dos full vida Nice Acá se consiguen los mejores objetos curativos del juego Así que aprovechá para conseguirlos Todos Los que se puedan Y acá los enemigos te dropean lo mismo Hostia Nueve mil de daño ¿A dónde vas, Ráfagas? Se te pasó la mano, hombre Más de nueve mil de daño de un espadazo Venga Adiós Y al tigre Au Muere tigre No, quimera era Un núcleo viento Nos desamos a la habitación Buscando espejos falsos Por ejemplo Este de acá es falso Pero antes de ir a ese espejo falso Sale un combate ¿Por qué no? No Y voy a ir primero por acá Ninguno de estos es falso Ah, muy bien que se puede usar estos núcleos Muy bien que he conseguido todos estos núcleos y nunca los he usado Hasta que me había olvidado de que los tenía Hasta Blue Fang Que es un ataque simple Blue Fang obviamente voy a dejarlo para los bosses Colmillo azul Tenga ahí Cuatro mil puntos de peces Tienes que cuestionar buenas de uno Si hay dos cofres ahí Listo Acá venía Acá era el boss fight No dejaré que avance más lejos de aquí ¿Quién eres? Recuerda su rostro Sirve a Zagato ¿A Zagato? Si, para el arroz a Zagato Las destruiré aquí Demostra Against Innova Hostia, si se empieza con un ataque fuerte Acá con Rafa únicamente eso tenemos que atacar Mientras que con Anais curarnos con Holy Wing La misma música que salió después de haber peleado contra El otro personaje Contra Rafa Con Anais vamos a usar Golmillo azul Recibe el poder de la espada del Wind De Ceres Hostia Y con Lucy Fire Edge Es Joder el daño que le hacemos Ataque de agua Y el tipo si tiene vida Blue Fang Bueno, ahí es donde vamos a hacer los stats Por ejemplo Jight Fury Y el daño que le hacemos Un ataque físico. ¿Dónde está el Holy Wind? El Giant Wink. Con sanos buffes. Defensa de viento. Blufer. Adiós. Y ganamos 5000 puntos de peso y 3000 monedas de oro. Hicimos un level con Lucy. Como alien subimos armadura. Con Anais subimos defensa. Bueno, subimos un level. Pero aún no ha muerto. Amo Zagato. Por ti, las guerreras. ¿Por qué él no es humano? Y ahora peleamos con la forma 2 de Unova. La identidad. Calviroch. Tras esa pelea les recomiendo curarse. Por ejemplo, Cubo de Estrella. A Marina. Seguimos con Feral Hedge. Seguimos con Feral Hedge. Con Anais vamos a lanzarnos buffeos. Eh... El Giant Wink. Aunque debe tener que curar después. Al siguiente turno me curaré. Ahí va. Ataque físico. No sirve de nada. Y... Blufer. Pero antes voy a agarrar esos dos cofres tras esta pelea. Ahora sí voy a curar. El Giant Wink. Ahí va. Vamos a seguir usando objetos con Raphca, a ver cuantas estrellas tenemos. 8. Quiero guardar esas estrellas para después. ¿Puedo usar cubos de estrellas? ¿En quién? En la nariz. Hostia, 101. Seguimos. Bluffer. Y ahora tendré que usar un cubo de estrella en Marina. Lo mismo que Lucy. Fire on Edge. Ahí está. Ataque físico. Usar cubo de estrella. El marido. Y rafagar cubo de estrella en Lucy. Listo. Bien, you merge. Vamos ahí. Bluffer. Colmillo azul. El tiempo se tiene vida. Creo que tiene más de 20.000 puntos de vida. Casi unos 40.000. No pare por sería給ción y salenmia. Mantengo a Rafa en curación de EPM. Haciendo una ruptación BPM. Espírituчante. Adiós, Unova. Descanse en paz. Un 3000 pute PS y 4000 monedas de oro. Cuidado, abajo chicas. Ah, desaparecido. Antes de avanzar más, porque una vez que avance arriba... Ráfaga se irá del grupo. O sea, pasará la siguiente secuencia y Ráfaga se irá. Y tras ese punto, tendremos que valernos de las tres chicas. Yo antes quiero agarrar esos tres cofres. A ver, humo. Esos cofres, cómo nos agarraron. Era acá. Sí, era ahí. Nada. Y me tendré que curar. Primero, lo primero vamos a agarrar los dos cofres que hay acá. Los dos últimos, que son dos estrellas. Obviamente no voy a dejar las estrellas y tampoco... Creo que el otro, creo que tenía... Dos almas oscuras. El otro lo primero me entiendo. No lo dices, ¿no? No, yo lo dices. Pero no, sí. Vamos a seguir. Bien, sumo de la Cosmarina y con la Farga, agarramos el otro cofre, que tenía dos núcleos de fusión, que es para ataque de elemento luz contra un enemigo, que es como la trinca flash de Lucy, que es daño de elemento sacro, humo, y así nos podemos ir de acá, las quimeras, madre mía, acá hubo de todo, combates y bastantes cosas, combates, obviamente nuevas áreas, voces, y ese mini puzzle ahí del piso invisible. Bueno, dos quimeras obtengan 2.800 puntos de experiencia, 1.400 cada uno. Y ganamos bastantes puntos de vida, tenemos bastantes puntos de vida, más de 4.000, venga ahí a fallar. Rao. Ahí está. Bien, subimos de leve la arma de Anais, y ya nos podemos ir de acá. Nada, me voy de aquí. Aunque me voy a curar acá, me voy a curar, no me la juego. Lo curamos. Curo el PM. Joder, me equivoqué otra vez y gasté uno de más. Qué suerte que compré 99 de estos. Y acá. Justo que quiero salir y ustedes me salen, fuera de aquí ustedes. Y acá está. Llegamos, al fin, llegamos al castillo. Espera Ráfaga. ¿Qué pasa Lucy? Desde aquí iremos solas. ¿Qué? ¿En verdad? ¿Seguro? Sí, lo estamos, no queremos ni involucrarte. Ok, si eso desean, no las detendré. Buena suerte guerreras mágicas. Gracias por todo, venceremos a Sagato. Me iré, salven a la princesa. Y acá, el último aliado de todos, Ráfaga, deja al equipo. Y a partir de este punto, solo seremos las tres guerreras mágicas en la misión final de derrotar a Sagato y salvar a la princesa Esmeralda. Bien, vamos, sigamos chicas. Al fin, la pelea contra Sagato. Haremos lo mejor. Salvemos Céfiro y volvamos a Tokio. Ahora. Y con la pose de victoria a las tres. Vamos ya. Y llegamos. Sean bienvenidos al castillo de Sagato. Pero antes de entrar al castillo de Sagato y prepararnos para la parte final. Vamos a guardar. Pero lo que vamos a hacer, en realidad, va a ser la otra pelea. La otra bossfight antes de empezar correctamente. Que es esta pelea ahora. Contra una vieja amiga. Alanis. Ha pasado tiempo. ¡Eres tú! Fui desterrada por Sagato, así que tendré que vencerlas para volver a ganarme su gracia. ¿Y qué hace? Invoca a dos bestias. No puedo perder. ¡Aquí voy! DEMOS Student Tema. Y ahora con todos estos perros de dos capturar por Gos protections. Que almerfteos. Así que empezamos. Vamos a usar primero Jadwin. Para variarางarstefensa. Y acá les recomiendo por ahora usar ataques múltiples. Ostia, hace ese ataque. Y... Multi-Target. ¡Hostia! Multi-Target. ¡Au! Hay que usar Multi-Targets. Por ejemplo, Red Helix. Por ahora. Por ahora, básense de usar Multi-Targets. Porque hay que eliminar primero a los dos perros. Que son bastante peligrosos. Ese... Aoki Yell. ¡Au! Me voy a curar mientras se ataque con... Halt Wind. Ahí va. Perfecto. Sigamos... Aoki Yell. Nuestro... Nuestros más poderosos ataques múltiples. Hay que usar contra... Alannis, pero... El primero antes de matar a Lenn. Concretamente hay que matar a los perros. Que los perros son bastante peligrosos. Red Helix. ¡Hostia! ¡Esta es nueva! ¡Auu! ¡Esta es nueva! ¡Esta es nueva! ¡Que cabrón! ¡Esta es nueva! ¡Esta es nueva! ¡Me juro! Sí, yo sí. Tengo que mantener mi vida por encima de... Dos mil puntos de vida. O sea que un ataque multiple de los perros te saca más de seiscientos. Sigamos... Aoki Yell. Otra vez. La lluvia de estalactitas. Posadas de los perros no usan otra vez su ataque. ¡Hostia! Tenía que haber abierto la boca. La lluvia de estalactitas. ¡Auu! Red Helix. Son como la versión de... Que se transformó Innova. Solo que estos son... De menos vida. Tienen menos vida. Holy Wind. Esta es una batalla un poquito larga. De menos tierra. No. O sea que los perros no usan otra vez su ataque. No. 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 ¡Multi-target! Y encima contra Anais. Otra vez. Estuvo cerca, casi me mata. Casi me mata Anais. De vuelta al ruido. Y no se mueren los perros. No se mueren los perros. Voy a usar Jade Rage, la espada de Windu. Bien, eliminamos a los perros. Perfecto, ahora vamos a recuperarnos de LPM. Cubos de Estrella. Por acá nos enfocaremos ahora en Alanis. Múltiples... ¡Au! No, de ítem. Cubos de Estrella. Y así me cubro. Hold Windu. Listo, recuperación completa. Sigamos ahora. Ahora sí podemos usar nuestros agujeros ataques. Fire Edge. Eso se resiste. Blue Fang. Blue Fang. Hacemos... Blue Fang. Bueno, ahora sí me voy a curar. Múltiplesmente. Holy Wind. Las LMS. O affecto Service. Mira para usar otra Fire Edge. Otra vez ese ataque. ¿Cómo juegan ese ataque? Tendré que usar una de mis estrellas. Holy Wind. ¡Otra vez! ¿Cómo podés ganar dos turnos? Hostia, esto se ve de negro. Estrella. Usar mis estrellas. Bueno, creo que llegó el momento de usar mis estrellas. Holy Wind. ¡Pero que bien! ¡E Board! ¡Uf! ¡650 de daño! ¡Das blufe! ¡Suscríbete! Hay que usar otra estrella. Sí, acá llegó el momento de usar estos objetos. Ya que estas bofagas se vuelven largas. Vamos a usar ahora Jaden Fury. Para Power Up. Listo, derrotada Alanis. Conocimos 11.000 puntos de experiencia y 13.000 monedas de oro. Hicimos de level con Lucy y Anais. Y la armadura sude de level. Aún no puedo vencer. Amos a gato. Amos a gato. Y antes de entrar al área final del juego, vamos a guardar. Pero la zona final la voy a dejar para el último directo. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron en esta penúltima parte de Magic Knight Great Earth. Se despide la marioneta cósmica. Y próximamente, o mejor dicho mañana, se subirá la parte final. ¿Lograrán las guerras mágicas salvar a la princesa esmeralda de las manos a gatos? ¿Qué pasará después de la derrota de ese gato? ¿Y qué pasará con la princesa esmeralda? ¿Y podremos regresar a Tokio? Las respuestas a eso se verán en el final del juego. Desde ya. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá. Y nos veremos mañana. Muchas gracias a todos y pasarla bien. Hasta ahora, gente. A cuidarse todos. Adiós.